El señor de la misericordia. Herminio era un ladronzuelo singular, robaba continuamente y con la mayor facilidad del mundo. Buscaba y rebuscaba entre las ropas de la gente con tal delicadeza que a veces se daba el lujo de escoger la más conveniente entre varias joyas y removía las otras sin provocar la menor sospecha. Sin dejar sentir la exquisitez de aquellos dedos casi aéreos que andaban pesquisando por el cuerpo ajeno. En el mercado del Parian, en las corridas de todos, en las apreturas de procesiones, desfiles y paseos, sus habilísimas y bien entrenadas manos entraban por toda clase de bolsas, faltriqueras, bolsillos, carteritas de cuero, bolsos de cintas anudadas. Nunca lo pudieron aprender porque así como era mañoso para hurtar las cosas, lo era también para hacerlas pasar a otras manos cómplices o para huir hasta alguno de sus escondites, de donde luego las sacaba para vender, a modo de no causar sospechas. El caso es que el tal Herminio vivía dándose toda clase de gustos y aún exagerando en los apetitos que llegaban a ser vicios, pero no todo en este Herminio Brizuelas de apellido era reprobable. Tenía la cualidad de ser sumamente piadoso y devoto, sobre todo de la preciosa sangre y del Señor de la Misericordia, a quien le pedía constantemente por su diario sustento. Era de misa diaria y rosario vespertino, a los cuales asistía con verdadera fe y una devoción por muchos celebrada. Afectó a darse golpes de pecho con gran sinceridad, diciendo de todo corazón y con conocimiento de causa, Señor, no soy digno de llegar a ti, ten piedad de mi alma. Cumplía devociones difíciles como los trece viernes, los viacrucis de Semana Santa. Vivía con una mujerzuela que lo incitaba a robar más, para tener más y vivir sin trabajos. Un día, unos compinches convidaron a ambos a una costosa francachela que iban a celebrar por las arboledas de Tacubaya o en el Olivar del Marqués. Le urgía obtener dinero para cooperar con la cuota correspondiente. Había tenido muy mala maña en sus negocios porque solo apandó por ahí cosillas de poco más o menos. Al pasar frente a la iglesia del convento de la encarnación, pensó en sacar de ahí lo que necesitaba, así que entró como cualquier devoto. El templo estaba solo. Únicamente el sacristán se movía llevando y trayendo candeleros, acomodando jarras y floreros, previniendo portaestandartes. Sacudió después los confesionarios y quitó de las bancas la menor pelusa. Colocó sin la menor arruga, ni desequilibró el blanco mantelillo deshilado. Vio hincado a brisuelas, pero lo ignoró como a alguien conocido, como a cualquier rezador sin importancia. En su gran inconsciencia, el ladrón pedía obtener el suficiente dinero para cubrir la cuota y participar en el jolgorio. Sus ojos se fijaron en el Señor de la Misericordia, quien le movía mucho a contemplación mística y otras veces a devociones. Un brillo satánico salió por entre la corona de la cabeza sangrante del venerado Cristo, llamándolo hacia ella. Herminio atendió aquel llamado y calculó el precio de cada una de las gemas. Esperó a que el sacristán terminara de colocar el frontal de Tisú. Al salir, éste dejó escuchar el quintineo de las llaves, indicio de su visita a las monjas para tratar sobre la función del día siguiente. Fiesta de guardar. Herminio no esperó más. Decidió subir por el frente del altar y quitarle la corona a la imagen para vender las joyas y fundir el metal. Los ojos tristes de la escultura se fijaron intensa y hondamente en los suyos. Herminio pisó en falso la orilla de un ramilletero y al sentirse caer, se abrazó de la imagen trayéndosela con él en la caída. El Cristo quedó despedazado y el ladrón sin sentido. Al abrir los ojos, encontró los pómulos llagados sobre los suyos. La caballera lo rodeaba y los tristes ojos del señor lo veían a dos palmos de distancia. —¡Ten piedad de mi alma! —exclamó conmovido. Enseguida, escuchó las campanadas del ángelos que lo hicieron volver a su sentido completo. Corrió hasta el convento de San Francisco. Confesó arrepentido de su vida y, pensando en los extraños caminos del señor para atraer las almas, decidió tomar los hábitos. La carta misteriosa. Calle de Zuleta, hoy primera de Venostiano Carranza. Corría el año 1635. Las calles de Santa Ana estaban intransitables después de una de las grandes inundaciones que en ese tiempo sufría la Ciudad de México, capital de la Nueva España. El nuevo virrey, marqués de Cadereyta, venía a tomar posesión de su cargo y, dado el mal tiempo, debió entrar por la calle donde vivía el capitán Cristóbal Zuleta. Los Zuleta eran muy caritativos y devotos de San Francisco. Desde muy al comienzo del convento, un franciscano edificaron dentro de él una capilla para asegurar los rezos por los miembros de la familia que fueran pasando a mejor vida. Años después, el patronato, siempre en manos de alguno de los Zuleta de dicha ciudad, pasó por falta de descendencia directa a una sobrina que vivía en Madrid, España. Esta dama, Doña Ana de Adune y Zuleta, nombró capellana al cura de Silva. El sacerdote no pudo venir a disfrutar de la encomienda por no haber obtenido el permiso requerido. Sin embargo, el convento siguió funcionando y también en su interior, la famosa capilla donde habrá de suceder nuestra leyenda. Para que lo ubiques, el convento franciscano estuvo en una esquina de San Juan de Letrán. Cerca de aquella esquina había una fuente, pero con el tiempo se establecieron comercios y despachos. Todo cambió, es cierto. Hasta la capilla de San Antonio, asombrosa por tener dos pisos. Única en México. Solo quedaron entonces unos trozos de la cúpula esmaltada con azulejos y el cuento de espantos, aparecidos y fantasmas que justifican tu atención a este relato que vamos a contar. Un fraile franciscano, desaparecido hace tiempo, contaba el caso siguiente. Cierto lego, encargado del aceite de la lámpara que debía arder noche y día en honor del Santísimo, vio cerca de la flama ya moribunda un brazo. ¿Un brazo? Sí, un brazo de persona que salía de la pared sin nadie que se viera. Al final del brazo, como es natural, había una mano que sostenía un sobre y hacía además de entregar una carta. El lego, que era el señor Rino Jiménez, corrió a avistar al provincial con gran temor y sobresalto de la extraña visión. El provincial hizo sonar a vuelo las campanas del convento para convocar a reunión extraordinaria a todos los brailes de la congregación, ya que el lego juró por la salvación de su alma que era cierto lo que había contado. Los religiosos acudieron de inmediato y en gran orden, aunque llenos de zozobra, de duda, con espanto comprobaron lo que Lino había visto. Ahí estaba el brazo extendido, con un sobre en la mano. Todos pudieron verlo. Todos rascaron en su conciencia para buscar motivos del extraño mensaje. Pasaron uno a uno por orden del provincial para solicitar a la misteriosa mano la entrega de la carta. Y a cada uno en su turno, la mano les negó la carta. Luego se movió hacia arriba, sosteniendo aquel sobre, sin entregarlo a nadie. ¿Intrigado? El padre provincial sacó la lista de los nombres y llamó a todos, uno por uno. Entonces se dio cuenta de que faltaba alguien a quien mandó traer de inmediato. El religioso ausente era ciego y debió hacerse acompañar de un lego que era su lazarillo. Una vez que ambos estuvieron frente a aquel brazo del que salía la mano, ésta alargó el sobre para entregarlo al lego y desapareció por la pared, detrás de la lámpara del Santísimo. Temblando el lego abrió el sobre, temblando sacó la misteriosa carta y la leyó. El padre provincial exigía información, más el requerido, aterrado, se puso de rodillas y dando gemidos y golpeándose el pecho, rogó guardar ese secreto. El provincial le concedió el beneficio. El lego pidió entonces perdón por sus malas acciones, tanto al provincial como a los frailes. Se hallaba la comunidad en pleno y en pleno, el lego arrepentido recibió el perdón. Comunicó enseguida que iba a arreglar sus cosas porque debía hacer un viaje muy largo. Solicitó retirarse. Y os pido que roguéis en adelante por mi pobre alma, dijo con sentimiento. El provincial comenzó a entonar en misere un canto de perdón y la comunidad en pleno cayó de rodillas para formar un coro. Terminando el coro, uno de los religiosos se dio cuenta que el lego, arrepentido, se hallaba tendido sobre una de las últimas bancas cerca de la salida. Algunos de los frailes llegaron a tocarlo. Estaba inmóvil. Otros más se acercaron a palparlo. Estaba frío. Y cuando el padre provincial se acercó para tocar al inesperado difunto, solo pudo tomar la ropa entre sus manos. El cuerpo del difunto había desaparecido. El diablo en Mexicali. Una de las leyendas que predomina en Mexicali es la historia de la aparición del diablo en una discoteca muy concurrida de la ciudad. Este suceso conmocionó a la población entera, ocasionando que la asistencia a los bares y recintos de diversión disminuyera notablemente. La noticia corrió por toda la República Mexicana. Allá por los años 60 por la calle 11 empezaron a propagarse los centros nocturnos donde había música, bebidas embriagantes de diversos tipos y en grandes cantidades y sustancias psicotrópicas. En estos lugares, la clientela, en su mayoría jóvenes ávidos de aventuras, iba para conocer más gente y establecer relaciones de todo tipo. De tal forma que las parrandas iban en aumento, así como la preocupación de los padres al ignorar el paradero nocturno de sus hijos. La Ronda, el Waikiki y los Cocos son tan solo algunos nombres de las discotecas más famosas de Mexicali y que marcaron la pauta para la diversión nocturna de estas décadas. Así pues, cuenta la leyenda que una noche, en los Cocos, mientras algunos jóvenes bailaban con la música, otros se divertían y los menos conversaban. De pronto a lo lejos, en la entrada del lugar, un hombre pálido lleno de miedo, llegó gritando que en la Ronda, la discoteca que se encontraba justamente enfrente, se había aparecido el diablo. Los esfuerzos por tratar de calmarlo y sobre todo de hacerlo callar, fueron en vano, ya que corrió por todo el lugar gritando que el diablo se había aparecido. Los asistentes comenzaron a burlarse de él y decían, ¡Este pobre está bien tomado! Sin embargo, las personas que se ubicaban cerca de la puerta de los Cocos y que podían observar con claridad la entrada de la Ronda, se percataron que las personas salían despavoridas. Las mujeres histéricas y los hombres intentaban proteger a sus acompañantes. Este hecho ocasionó que muchos jóvenes por su propia seguridad decidieran regresar a sus casas. De acuerdo con las personas que asistieron a la Ronda, un hombre muy elegante y bien parecido arribó al lugar, rápidamente buscó a la mujer más hermosa y la invitó a bailar. La joven aceptó y pasaron todo el tiempo, juntos divirtiéndose, bebiendo y fumando cigarrillos. Inexplicablemente el hombre fue transformándose en una bestia maldita que atemorizó a todos. Se dice que todo ocurrió justo a la medianoche. De la frente le brotaron dos protuberancias que en cuestión de minutos tomaron forma de cuernos. El tono de su piel cambió y en el ambiente se desató un fuerte olor a azufre. Asimismo algunos dicen que se desató un gran torbellino. No se sabe con certidumbre qué pasó con la mujer. Unos aseguran que escapó, otros que se desmayó. La gran mayoría está segura de que se la llevó con él. De tal forma que a los lugares aledaños llegó rumor de la terrible aparición de Satanás. Los jóvenes no quisieron indagar más del acontecimiento y optaron por retirarse a sus hogares. El pánico y la desesperación reinaron en las calles. Muchas mujeres padecieron crisis nerviosas y otras tantas necesitaron atención médica en un hospital. Cuenta la leyenda que el diablo no volvió a aparecerse en ningún centro nocturno, pero a partir de ello los mexicalenses dejaron de asistir a dichos recintos, pues temían ser presas del demonio. La gente del lugar cuenta que todo fue un malentendido, pues el diablo era en realidad un joven con muy mala fama en la ciudad, que gustaba del crimen, del asalto y las peleas. Se dice pues que este muchacho arribó a la ronda con el fin de ajustar cuentas con otro hombre, de tal forma que al encontrarlo desenfundó su pistola y le disparó. Entonces la gente salió huyendo del lugar gritando que el diablo se había aparecido en la ronda. Cada persona tiene su versión de los hechos. Gracias. 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 Gracias.